El tiempo de alejarme me lastima. Una vez más, vení abrazando un rato. No quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad porque, porque voy a ser libre. Y yo voy a estar pensando en volver y regresar, nena. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche y cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. No olvides, yo voy a estar pensando en volver y regresar, nena. No olvides, yo voy a estar pensando en volver y regresar, nena. No olvides, yo voy a estar pensando en volver y regresar, nena. No olvides, yo vivo en la distancia, pero pido por ti a la vienda. No olvides, nena, 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 nena. Oh 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 oste entrepreneur sale opera allerdings No te olvides regresando a ti Vamos a hablar un poco, niñas Ella aún no pecando me besaba Me fascinaba, me embriagaba Como hacíamos el amor Vamos a caer la espalda en la cama Y en situaciones ya robadas Nuestras primeras carecias de amor Y ahí se llorar, y ahí se sufrir Y ahí se recorrar Y ahí se llorar Y ahí se sufrir Y ahí se recorrar Es un amor, un amor sin perdón Que a mi vida transformó Un amor sin perdida Tú me olvidaron Por lastimar ese gran amor Su existencia me da vida No te he desplazado, mía Y ahí se llorar, y ahí se sufrir Y ahí se recordó Un amor sin perdón, un amor sin perdón Y ahí se llorar, y ahí se sufrir Y ahí se llorar, y ahí se sufrir Y ahí se sufrir Y ahí se sufrir Y ahí se sufrir Un amor sin perdón, y ahí se sufrir 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 ¡Gracias! 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 Yo necesito que Bible no te quiero Cuando vino es tuyo a mi lado No sé si estarás Y no me importa Aunque tu destino al desierto Te quiera alejar Ya no te pueden borrar ¿Y de dónde te llevo? Y yo así te hago A ver como si fuera La última vez Mi vida y mi alma Tendremos entre tus manos Los caminos que hago Los ando porque esperando Seguritarás Lo querriste no vivo cantando ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? Me gusta cantar ¿Por qué te vas a decir? Puedo pedirle deseos Puedo dejarla pasar Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, puedo pedirle de peón o puedo dejarla pasar. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Y yo te sigo queriendo como te quiero, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Más o menos el mar se está viviendo, y yo te sigo queriendo como te quiero. Sin a tu beso no hay demasiado, quiero vivir acordado Es ahora familia, es ahora mi vida Y aún me importa más de dónde vas Yo voy a vivir ahora, si te tengo por elante Yo voy a vivir ahora, yo voy a vivir ahora Yo voy a vivir ahora, yo voy a vivir ahora Quiero ser como elante No me importa más de dónde vas Si te tengo por elante Cuando quieras caminar No me importa más de dónde vas Quiero ser como elante Yo voy a vivir ahora, yo voy a vivir ahora Yo voy a vivir ahora No me importa más de dónde vas Estoy sin mirar atrás, yo voy a vivir ahora Yo voy a vivir ahora, yo voy a vivir ahora Cuando quieras caminar No me importa más de dónde vas Quiero ser tu acompañante Yo voy a vivir ahora, yo voy a vivir ahora Te amo mal, no voy a vivir ahora Quiero ser tu acompañador Sin final Cuando despierto me encuentro ese río Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Estarando el mundo que podría haber sido Siento abajo, barrando hacia otro destino A veces me corrió descontrarte Sobre el mundo, venta y cero Vuelve a ser mi gozada Por lo que quiso Por lo que quiso En un caso de luz No vuelve a ser en el mismo lugar En un caso de no vuelve a vivir en el mismo lugar Por lo que quiso No vuelve a ser mi gozada No vuelve a ser mi gozada No vuelve a ser mi gozada Porque a veces tengo miedo a encontrarme Sobre el mundo, venta y cero No vuelve a ser mi gozada No vuelve a ser mi gozada No vuelve a ser mi gozada Correcto. Una vez no vuelve la vida a ser atrás, con el amor de Dios me quiere salvar Soledad la vida, siempre has sentido, si vienes a volar En tu opinión, en tu opinión, en tu opinión Soledad la vida, sin pensar, no es solo vivir En tu opinión, en tu opinión, en tu opinión Soledad la vida, sin pensar, no es solo vivir No me quema, no me quema, a que si me quema, si me quema, a que no me quema, a que no me quema Un, dos, tres, cuatro No me quema, no me quema, a que si me quema A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema Un, dos, tres, cuatro No me quema, a que no me quema, a que no me quema Un, dos, tres, cuatro No me quema, a que no me quema, a que no me quema Un, dos, tres, cuatro No me quema, a que no me quema, a que no me quema Un, dos, tres, cuatro No me quema, a que no me quema, a que no me quema Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No me quema, a que no me quema, a que no me quema Tú eres sideral, lo que vive en tu interior será tu realidad Nadie va a estar al mar, es tu pena que sostiene y alimenta tu verdad ¿Y cuál es? Y cada vez es que sé que existe nadie Cada vez es que sé que existe nadie Y cada vez es que sé que existe nadie Cada vez es que sé que existe nadie Solo te hay nadie duerme esta noche Y devoramos a otros sin creer en nuestro Dios Nuestro instinto animal es así Y cada vez es que sé que existe nadie Es mi ley y tu deseo Ya comencemos aquí una vez más y hasta la próxima gira ¡Dale! ¡Gracias! 5 10 4 Y todos salen a pasar Cuando cae la noche así Y todos salen a pasar Y todos salen a pasar Cuando cae la noche así Y todas lloras son el mar Nadie vuelve por aquí Todos salen a pasar Cuando cae la noche así Y todas lloras son el mar Nadie vuelve por aquí Todos salen a pasar Cuando cae la noche así Y todas lloras son el mar Muchas gracias Que terminen muy bien este día Todas las mujeres Y que mañana sea otro día De igualdad, respeto y amor Para todas, para todos Para todes Hasta la próxima Y que esa próxima sea pronto Los quiero mucho Muchas gracias ¡Vamos! 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 Todos! Todo, por cada concierto, es más placentero y más tranquilo y es más feliz porque mucha gente nos acompaña, trabaja con mucho amor y con mucha responsabilidad. Técnicos, asistentes, operadores, ingenieros, producción. Trabajan mucho por cada concierto para que todo resulte preciso, aunque no los vean arriba del escenario, los escuchan demos un fuerte aplauso para ellos solicitándolos por otra gira maravillosa, muchas gracias muchachos deseas para el próximo, que esa próxima sea pronto, los quiero mucho mucho, mucho de posta gracias, gracias por acompañarnos en cada concierto, por ganarnos felicidad y por llenarnos de amor muchas gracias muchas gracias